Esto sí que era algo que definitivamente yo no me lo esperaba. Nosotros vinimos a un hotel que decía que estaba al frente de la playa, pero vean cómo es. Mi nombre es Eric Marcado. Súper reencontrarse con personas de Filipinas y que tengan nombres latinos. Dios mío, Dios mío, la calor. Bueno, no sé si se ve en cámara, pero estoy sudando como la... Ustedes ya me entienden. ¡Champión! El día de hoy nos encontramos en el gran país de Filipinas. Y pues créanme, no puedo usar esto. Ay, hace demasiado calor. El calor aquí es fastidioso, pero para estar acá realmente es un logro de todo. Un champion, mi champ. Hemos desbloqueado algunos países que jamás pensamos conocer. Y pues ahora nos encontramos en Manila, la capital de Filipinas. Un país que, uff, yo me lo imaginaba completamente diferente. Porque cada vez que yo decía que, uy, me voy a Filipinas, uff, la mayoría tenía una expectativa, pero, uff, grandísima. Y pues estando varios días acá me he dado cuenta que es una cosa completamente distinta a lo que normalmente uno se imagina. Sinceramente quería grabar un contenido desde que nosotros hemos jugado, pero no hemos podido. Qué de malas. Justo en el tour en el que estábamos se daña el bus. Justo cuando íbamos a conocer la ciudad se daña el bus. Ya nada, por ahora no puedo mostrarles absolutamente nada más que esto. Bueno, está haciendo muchísimo calor, pero aún así... Esperemos a ver qué pasa. Cuando uno habla de Filipinas normalmente tiene esta clase de ideas, que son playas paradisiacas y todo esto. Pero aquí en la capital, uff, créanme que mi perspectiva cambia. Y he hablado con mucha gente de lo que se puede hacer aquí, de lo que ustedes pueden conocer aquí. Pero el día de hoy les vamos a mostrar realidad versus expectativa de lo que pueden venir y conocer en este país. A la primera instancia. Vean cómo a mí me gotea todo esto. Cómo está mi nariz, la boca y eso que hemos caminado unos cuantos metros, pero aquí pega el sol. Empezando por la comida. Uno cuando viene a países asiáticos tiene como que la expectativa de encontrar comida callejera, comida rara, comida asiática. Sí, súper interesante. Pero sorprendentemente este país está más americanizado que cualquier otro. O sea, porque está repleto de Starbucks, de Burger King, de McDonald's, de Dunkin' Donuts, 7-Eleven. O sea, hay tantas franquicias de aquí, gringas, que uno pensaría, estoy en casa. Porque es bastante difícil encontrar como que ese tipo de comida callejera. O comida de que normalmente uno tiene la idea de que va a encontrar. Pero todo acompañado de arroz y fideos. Esa sí es como que la combinación típica, típica. O sea, fideos, arroz con alguna carne. Yo les prometo que quería llevarles de un mercado pensando que iba a encontrar cosas raras, pero aquí no hay. Es raro encontrar un mercado. Es súper raro. Obviamente van a encontrar restaurantes chinos como ese. Pero eso también tenemos nosotros. Y ya vi el menú y no hay nada raro. Otra cosa que me ha sorprendido bastante de Filipinas es que es con respecto a la cultura. Al ser un país asiático, mi chavo, uno esperaría que está a ver esa clase de edificaciones bien lindas, chéveres. También ver pura selva o puros árboles. Pero no, uno llega acá y se topa con que hay puro edificio. Me parece tan raro todo esto. Porque es como que, chuta, uno esperaría que un país asiático tenga obviamente diferentes costumbres. Pero esto es como estar en Latinoamérica. O sea, obviamente si yo me tomo la foto aquí me van a decir que estuviste en Filipinas ni que ocho cuarto. El tambo debe ser. Es una iglesia que se llama Manila Church. Que prácticamente es exactamente una arquitectura muy española como nosotros normalmente tenemos en Latinoamérica. Entonces, por esa razón este video va a ser muy parecido a lo que normalmente hemos estado acostumbrados. Porque este es el único país que no solamente conserva esa influencia de la colonia española. Sino que en algunas partes de aquí también conserva el español. Algo que me parece súper raro. Porque un país de Asia que conserva esa parte española. Puff, me vuela la cabeza. Qué loco, hasta los nombres turísticos de la arquitectura y de que Filipinas tiene nombre español. Como este es el Fuerte de Santiago. Si ustedes buscan por Google, es como que de las cosas más tradicionales que van a ver aquí en Filipinas. Uff, qué calor. Vean, postigo de Nuestra Señora de la Soledad. Súper raro, todo en español. Ay, guau. No, pues ahí ha sido bien bonito. Es muy moderno. En cuestión de cultural y tradicional, no es que tiene mucho. Como Filipinas fue un país colonizado por españoles, ingleses, franceses. Y es bastante común que los apellidos sean muy latinos. O sea, y que los nombres sean muy latinos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Perry. Primero nombre es Lozano. Es mi último nombre. ¿Lozano es tu último nombre? Sí. Sí. Ahí está. Es Lozano. Es como Perry Lozano. Diga hola a todas las personas ecuadoras. Hola. Mi nombre es Eric Mercado. Eric Mercado. Es bastante sorprendente aquí, mi chau, como la mayoría. Es como que ven, Eric Mercado. Soy el supervisor de la motel. Vean esto. Ahí dice, ve, Mercado. Súper reencontrarse con personas de Filipinas y que tengan nombres latinos. Otra cosa que me ha sorprendido mucho es con respecto a las playas. Cuando yo les dije a todos mis panas que me iba a Filipinas, todos me dijeron, wow, qué chéveres esas playas. Y obviamente yo busqué en internet Filipinas. Y se me asomaban playas paradisiacas, pero que yo solamente quería tomarme un coco loco on the beach. Bueno, también una cervecita. Pero quería, aunque sea un batido de coco, algo así, diferente, en las playas paradisiacas. Pero quiero mostrarles las playas paradisiacas que normalmente van a encontrar en Manila. Nosotros vinimos a un hotel que decía que estaba al frente de la playa. Pero vean cómo es. O sea, ni siquiera hay cómo para lanzarse ahí porque todo es así. Absolutamente todo está lleno de construcción. Esto sí que era algo que definitivamente yo no me lo esperaba. Aquí normalmente en Manila ustedes no van a poder bañarse en ninguna parte de la ciudad cercana a donde yo estoy. Porque absolutamente todo, todo es una playa que no se puede bañar. Generalmente la utilizan para barco. Así que expectativa, realidad, complicado, diferente. Así que expectativa de lo que uno va a encontrar en la playa. Pues esta es la realidad. No es que todo Filipinas sea así. O sea, esto realmente funciona así como las Islas Galápagos. Esta es la parte de la ciudad que normalmente ustedes no van a poder encontrar playa para bañarse. Si ustedes quieren conocer esas playas que normalmente van a ver en todo internet. A veces tienen que viajar en avión porque está a unas dos horas de aquí. Bien planificadito. Por suerte no es caro. Nosotros buscamos por internet de Manila a Panahuan. Que es una de las opciones. Pues está como en 20 dólares del pasaje. Yo solamente espero ir a una de esas por lo menos. Porque tener esta vista, créeme mi cham, que es un poquito matapación. Que si tú preguntas a cualquier local, ¿cuál es un lugar turístico aquí? Pues te va a recomendar un centro comercial. Qué raro todo esto, mi cham. Muchísima gente de Filipinas nos recomendó ir a un centro comercial. No sé por qué. Pero yo pensaba que me iban a llegar a un lugar tradicional. Uy, la de policías. Esta es la bienvenida por su cham. Muchos policías, gracias, gracias por la bienvenida. Tremendo. Thank you, thank you. Y si un filipino obviamente te recomienda que lo más tradicional es venir a un mall. Pues hay que conocer. Pues resulta que este mall, el Mall of Asia, es del centro comercial más grande del mundo. No, el del mundo es del de Dubán. Pero este resulta ser el centro comercial más grande de Asia, de toda Asia. Donde me dijeron que incluso los locales todos los días, cada vez que vienen, se pierden. Yo no sé qué habrá. Me imagino que debe ser como los típicos centros comerciales. Para hasta no investigar, mi cham. No puedo grabar mucho aquí, tampoco de ver precios. Porque en cuestión de ropa es exactamente igual. No es que van a ver más barato que otras cosas. Pero sí va a ser un poquito como que mata pasiones. Mostrarles del centro comercial. ¿Para qué? Ropa casual. Hay las marcas normalmente que uno está acostumbrado. Si yo veo algo anormal, obviamente ahí les voy a contar. Un cine. ¿Qué tan raro será el cine aquí? Aquí hablan como varios idiomas. Pero generalmente es como el filipín. Hablan todos inglés, eso sí. O sea, sí es grande, pero no se todavía, no se dimensiona qué tan grande puede ser. Comida, comida, más comida. Todavía no hay nada raro. Lo más raro que acá capaz se puede encontrar en cuestión de variedad de comida rápida. Hay una franquicia que es como que en todo lado se encuentra en Filipinas. Que se llama Jollibee. Pero uno pensaría que es como comida asiática rara. Pero no, es pollo frito. O sea, se me cortan las palabras mi chamba. Aquí es bastante popular el arroz y el fideo. Así que siempre va a haber una presita de pollo con arroz y fideo. Y de ahí lo normal. O sea, si uno quiere comida rápida, pues Jollibee. Bueno, ya haremos un videito de eso. Sinceramente mi chamba, pegarse 30 horas de viaje. Obviamente yo sé que fue el concurso de la carito, que ya va a haber un video de eso. Pero pegarse 30 horas de viaje y chuta. Y ya mismo devolverme al Ecuador y no ver mucho de lo que yo esperaba ver. Si es como que diferente. Pero bueno, no sirvió como experiencia como para que ustedes ya cuando lleguen aquí. Pues vayan directo a las playas y no se quedan aquí tampoco tanto en la ciudad. Porque lindo el centro comercial y todo. Pero no, pues uno quiere ver otras cosas. Así que bueno, yo me despido con esto mi chamba. Diciéndoles que planifiquen bien su viaje. Antes de venir a cualquier lugar. Antes de ir a cualquier lugar. Investiguen, vean direcciones. Ay, me cayó una gota de sudor al ojo. Planifiquen bien, vean sitios turísticos. Como que todos los días. Porque si van a venir con expectativa de que todo va a ser así como en las fotos. Pues no mi chamba. No cometa ese mismo error. Pero yo me despido. Diciéndoles que compartan este video. Obviamente si les va a servir a alguien que quiere ir a Filipinas y pues se va a encontrar con esta realidad. Me imagino otra cosa. Pero bueno, como siempre digo. Cada vez que conozco un nuevo lugar, más me enamoro del Ecuador. Y ya. Así que sin nada más que decir. Recuerden que nosotros lo hicimos para cambiar el mundo.